Música De lo que producimos, lo distribuimos en la Ciudad de México, parte aquí en el pueblo, pero la mayoría se distribuye en la Colonia Roma, donde hay un mercado, pues que aprecian lo que uno produce. La invitación a las CISO con Afor y lo tomamos el curso en San Salvador, Coautenco, fue en el año 2019, para producir hongoseta, pues a cómo cultivar el hongo, cómo producirlo más que nada. Música Además de esto que producimos, llevamos junto con el jugo de manzana, deshidratada, el hongo también se deshidrata. Todo lo que podemos deshidratar, lo hacemos para poder complementar ese tipo de productos que tenemos aquí en este pequeño espacio. Esto es lo que queda cuando deja de producir el hongo. Aquí se trae para hacer composta, una parte para comida de la lombriz y una parte para hacer la composta. Una vez que ya está procesada, se le va poniendo a los árboles. Como es orgánico, no hay ningún químico, esto le beneficia mucho a las plantas. Tenemos árboles de manzana, pera, plátanos, limones, limas, capulines, tejocotes, higos, variedad de muchos árboles. Aguacates, nos dieron apenas arándanos, sí pegaron. Hay variedad de árboles que hemos implementado aquí. No nada más de una sola, de un solo árbol, sino de varios. Queremos tener una diversidad de árboles para que esto sea un huerto que tenga diversidad de árboles. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México